Hola a todos, yo soy Sebastián Marín Herrera, estudiante del programa de maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. Y yo soy Geraldine Estefania Contreras, estudiante de sexto semestre de la Universidad Nacional de Colombia. Queremos invitarlos a participar en el quinto Congreso Global de Contabilidad y Finanzas. Los esperamos el próximo 26 de noviembre en la presentación de nuestro trabajo titulado Tendencias de la Educación Contable, una revisión sistemática del último lustro. Así es, este espacio va a tener como objetivo analizar los avances bibliográficos en torno a la educación contable, así que contamos con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.